Bueno, como todos los años, participamos en el torneo de ABC Producciones. Este año se hizo en Trenkelauken. Llevamos todas las categorías, desde Babies, Infantiles A, Infantiles B, Juveniles, Adultos. Adultos Master. Después te explico por qué. Porque ya hay muchos que somos más de 50, entonces ya te recategorizan a una categoría que se llama Master. Y pasamos todo, todo el domingo, en realidad. Así que llegamos a las 11 de la noche, pero felices. Bueno, para nosotros este año asumimos la responsabilidad de... Empujadas por Ande, no. Con el apoyo de Ande, de poder entrenar a las más chiquitas. Las más chiquitas, estamos hablando de nenas que tienen 4, 5 años, 6, algunas 7. Fueron a su primera competencia. No solamente fue una emoción para ellas, sino para las familias que acompañaron. Porque más allá de... Nosotros trabajamos todo el día acá con las nenas, pero el apoyo de las familias es súper importante. Y más en esa edad. Se comprometieron a entrenar y la verdad que no podemos pedir más porque sacamos 95 puntos de 100. Nos dieron una mención por manejo escénico, el vestuario, la coreo y el plus de que una de las babies fue elegida como mejor bailarina. Así que súper emocionante para ella y para su familia. Y bueno, agradecer a Ande que nos... Que confió en nosotras y que nos brinda este espacio para trabajar todos los días acá con ella. Porque también es... Esto es un equipo. Más allá de que esté dividido en categorías, siempre estamos las 3, las 2, quien sea acá trabajando en el gimnasio todos los días para que las nenas puedan entrenar. Antes de comentarte esto, decirles a todos que Anto y Karen pasaron como esta chica que está entrenando hoy, Anto. Así que para mí es un orgullo. Yo es como que... Ya son mi mano derecha y sé que van a que esto siga por siempre, esta familia, porque siempre decimos que Aeroshock es una gran familia. Y podemos lograr estas cosas de venir, pasarla bien y más allá de los resultados, porque todo el mundo dice, ¡ay, se trajeron todo! Sí, pero para nosotros cuando todo el mundo se levanta y aplauden de pie, tanto de 9 de julio como todo lo de la zona allá para nosotros, ese es el mejor regalo que podemos recibir. Y bueno, de esto que me estás planteando, no sé, para mí es lo más lindo que me puede pasar. Yo soy feliz con mucha cantidad de gente. Entonces, es un desafío enorme que se hace diario, porque es como que todos los días, ¡uy, no, esto lo cambiamos, te lo ponemos! Hasta la última semana creo que estoy cambiando cosas, ya las chicas me reconocen. Cuando yo digo horrible, es buenísimo decir horrible, porque es como un incentivo, esto tiene que mejorar. Entonces, bueno, estos resultados se logran por esto. Mucho, mucho ensayo, mucho cambiar, sacar, agregar paso, poner muchos brazos. Y cuando ve ese despliegue, que vos decís, ¡ay, pero esto es terrible! Sí, se logra, pero con mucho, mucho entrenamiento. Eso es una adrenalina extra. Porque vos imagínate que acá estamos con mamás, que dejan maridos, que vienen cansados del trabajo. Venimos con nuestros hijos, porque a veces, nada, no tienen con quién dejar los hijos. Y eso es, nada, hemos logrado un grupo hace ya tres años, cuatro, que es impresionante. Todos los años se va sumando gente. Bueno, hoy no están los varones. ¡Ay, allá! Por allá está mi varoncito. Debo dos varones, porque bueno, en julio cuesta, cuesta esto que los varones se animen. Pero todo se logra, y aparte acá es espectacular. Porque no somos bailarines, somos gente que nos encanta bailar. Y lo damos todo y terminamos dando un buen show. Pero bueno, es un paso a paso, es ir sumando cada cosita, todos los días, todos los años. Ahora es como que si quieren incorporarse, podemos ofrecer las clases del gimnasio, que son clases sueltas. En competencias, no, porque ya están todas las coreos armadas y terminadas. Pero bueno, para el año que viene, todos los que quieran competir están invitados. Sí, sobre todo las cosas, las familias, por el aguante, es nada. Todo el año es como que ellos vienen, dejan a sus hijos, confían en nosotros. Siempre digo que nos están dejando lo más sagrado que tienen, que son sus hijos. Bueno, que es mamá, sabe que hay que dejarlo en lugares que están cuidados, sobre todas las cosas. Y los nenes vienen acá porque aman lo que hacen. Yo creo que no hay ningún nene obligado, porque no hay cosas más feas que hacer algo obligado. Yo siempre digo eso, vengan a bailar con el corazón, a disfrutarlo, porque es lo que nos vamos a llevar, es lo más lindo, hacer algo que nos gusta.